Música Hace poco les trajimos un video en donde realizábamos el análisis de los audífonos Turtle Beach 70 Bueno, pues en el día de hoy les vengo a traer una nueva marca diferente a la que ya hemos traído constantemente en el canal En este caso, Thrustmaster ¡Hola videojugadores! ¡Bienvenidos a JXR UltraStore! En el video del día de hoy vengo a realizarles el unboxing y la review de estos audífonos de la marca Thrustmaster No los confundamos con la marca Thrust que ya hemos traído también en el canal diferentes audífonos No, en este caso esta es una marca diferente Al igual que en el video anterior voy a realizarles unas pequeñas fotografías Vamos a comenzar entonces a realizarles el unboxing y miremos que incluyen dentro estos audífonos Acompáñenme Al destapar los audífonos lo primero que vamos a encontrar es un pequeño manual El cual viene muy bien presentado, viene en esta bolsa de presentación Los cuales vienen ya diferenciados en la parte de aquí Los diferentes idiomas en los cuales encontraremos son la misma Pero pues obviamente nos importa únicamente en el caso de español Nos enseña cómo realizarle la conexión y los ajustes diferentes de este tipo de audífonos Dentro vamos a poder sacar esta caja la cual incluye prácticamente todos los accesorios, cables de conexión Que incluye estos audífonos Estos audífonos ya no son una gama media sino ya van rozando literalmente a la gama alta Lo primero que vamos a ver en esta parte de aquí es el conector mini jack Que va a dar la posibilidad de utilizar el micrófono Me parece que es un excelente accesorio que venga en esta posición Porque si se nos llega a dañar el micrófono por X o Y motivo Podemos reemplazarlo y esta parte de aquí nos va a dar la posibilidad de estar regulando Tanto el tamaño para arriba, abajo, izquierda y derecha La conexión en este caso no es un mini jack 3.5 Sino es un plug directamente para conectarlo del micrófono No es un micrófono estándar que podamos conectar Y en esta parte de aquí podremos darnos cuenta cómo viene el micrófono Viene con este diferenciado negro para poder ver como tal donde viene ubicado el micrófono Lo siguiente es este pequeño cable el cual nos va a dar la posibilidad de conectar Seguramente este plug va a ir directamente a los audífonos Y este plug va a ir conectado a el control Es un cable común y corriente, es un cable estándar, no es tan largo Así que esto es lo primero que estoy dándome cuenta Así que seguramente pueda servir para otra cosa Ahorita más adelante lo podremos ir descubriendo Y por último dentro de la caja vamos a encontrar este pedazo de cable Que sinceramente es un pedazo de cable gigantesco Yo creo que aquí deben haber más de 5 metros de cable Porque es que sinceramente se está enrollada de una forma Tiene plug, conector, USB Aquí tiene otro conversor O sea esto tiene conversores para dar y recibir Tiene aquí esta pequeña paleta La cual nos va a dar la posibilidad de estar regulando Y haciendo las diferentes funciones como tal de los audífonos O sea en serio esta cosa está espectacular Este control voice para apagar el micrófono para encenderlo Para poder subir y bajar el volumen del micrófono Para el chat Tal vez esto es para los videojuegos O sea en serio este plug convertidor en serio está genial Y pues con este cable tan grande ya entiendo por qué Este cable de aquí es tan pequeño Así que continúen Aquí dentro ya no veremos nada más Veremos ya directamente los audífonos Y aquí tenemos estos magníficos audífonos Que vienen muy bien protegidos Vienen con esta bolsa Vamos a quitarla para poderlos apreciar De la manera que se debe De la manera correcta Estos son los audífonos Que en esta ocasión les vengo a enseñar Bueno lo primero que podemos darnos cuenta Es que no tiene ese sistema de graduación De 90 grados para las bocinas Solamente viene con este parte Así que tenemos que descansar los audífonos Directamente sobre nuestro pecho En esta posición Bueno la verdad para hacer unos audífonos tan tan grandes Yo creería que no van a ser unos audífonos Que estemos transportando Y solamente los utilicemos para videojuegos En la parte de aquí Podríamos ver en la cabeza superior La almohadilla La cual va a darnos un confort Y nos va a dar la posibilidad De que no se nos agote la cabeza Cuando nosotros los estemos utilizando Así que esta parte me parece genial Ya que como se pueden dar cuenta Cobre completamente el contorno superior De la cabeza de los mismos Esta es una de las bocinas Y me parece un aspecto muy muy genial Esta línea que comienza en la parte de aquí Y termina en cada una de las bocinas Me parece genial ese pequeño aspecto Y como podemos darnos cuenta Aquí viene también la marca Thrustmaster En la parte superior No encontraremos la marca de los audífonos Y en la siguiente bocina Igual encontraremos la misma información Pasando a ver ya más a detalle Como tal las bocinas Es una bocina un poco pequeña No va a cubrir seguramente El contorno completo de los oídos Eso es algo que estoy ahorita suponiendo Pero así como más o menos a medida Se puede notar Como se pueden dar cuenta Es este sistema de cuero sintético El cual va a permitir Que toda la transpiración Todo el sudor que nosotros estemos generando En nuestras horas largas de juego Se absorba en esta zona Y no se vea afectado como tal El sistema En la parte de adentro de la bocina Vamos a darnos cuenta Que también viene esta pequeña malla protectora Para evitar de que entre alguna suciedad Y pueda dañar directamente El parlante interno Está también Las dos bocinas Poseen el mismo sistema No tienen un gran ecualizador Solamente pueden moverse De arriba hacia abajo Y de izquierda a derecha Hasta estas dos posiciones Para poder regular el tamaño De los audífonos Tenemos que apoyarnos Sobre esta parte del riel Y hacerle esta parte así De presión Es un poco fuerte Es un poco duro Pero igual también Eso nos va a dar la posibilidad De que este riel No se esté dañando De manera fácil Porque cuando normalmente Son tan tan suaves Tan débiles Pueden llegarse a partir Muy fácilmente Es una parte metal Es una parte metálica La cual podemos ver Que está aquí ajustada Directamente con estos dos tornillos Así que me parecen genial La apertura No es muy amplia Porque como se pueden dar cuenta Igual también los audífonos Tienen un compás De esta zona Muy abierto Así que me parece muy bien Ese aspecto Lo siguiente que vamos a ver Es este cable Que va anclado directamente A los audífonos Y el cual irá conectado Al convertidor Que se los acabo de enseñar Hace unos instantes Y en esta parte de aquí Nosotros vamos a poder Conectar el micrófono Y también poder Hacer uso de él mismo La entrada En este caso En la parte de aquí Es un mini jack 3.5 Y este cable Es de tan solo Un metro de distancia Así que vamos a empezarlos A ensamblar Y miremos a ver Que tal quedan No se asusten Por ver todos estos cables Y todos estos accesorios Esto es fácil Esto es simple Y ya se los enseño Como hacerlo Miren Vamos a tomar primero El micrófono Y lo vamos a conectar En la parte de aquí abajo De los audífonos De esta forma Al hacerlo Ya como podemos darnos cuenta Los audífonos Quedan con el micrófono No podemos estar Regulando el micrófono A un punto tal De que podamos esconderlo Ya que gracias A que este tiene Esta conexión No podemos hacerlo Pero entonces Para eso es que Lo podemos estar Removiendo E instalando Las veces que nosotros Deseemos Así que esto me parece Un buen aspecto Me parece que está Muy bien Muy bien Lo graba El micrófono Es un micrófono Muy largo Así que va Seguramente tener Un excelente sonido A la hora de estar Haciendo las pruebas De audio Lo siguiente que vamos A hacer Entonces ahora Es conectar El cable mini jack Directamente Al conversor Y eso lo vamos a hacer De la siguiente forma Cuando lo conectemos De esta manera Ya podremos empezar A utilizar Este ecualizador El cual nos va a permitir Hacer todas las funciones Que se las enseñe Hace unos instantes Todas estas entradas Que están viendo Aquí en estos instantes Dan un uso específico Para cada dispositivo De las consolas En caso tal de que Nosotros deseemos Conectarlos a un computador Podemos hacerlo Por medio de cable USB Si deseamos conectarlo Ya directamente Tal vez a un equipo De sonido O a alguno Que tenga estas dos entradas También lo podremos hacer O también podremos Hacer uso De este pequeño Conector El cual es para Xbox 360 Porque como sabrán El control de la Xbox 360 Tenía una entrada Mucho más pequeña Que la convencional Que trae actualmente La Xbox One O la Playstation 4 Todo esto como tal Depende en el dispositivo Que nosotros vayamos A hacer uso De esos audífonos Como se pueden dar cuenta En esta parte De aquí abajo Viene el control De Xbox 360 Eso quiere decir Que nosotros Lo único que tenemos Que hacer es conectar Esto en la parte De aquí Y luego conectar Esto en el control De Xbox 360 Y vamos a poder Hacer uso Del control de 360 Con estos audífonos Para el chat Para escuchar La música O el sonido Del juego Directamente En los audífonos Y esta es toda La instalación Que podremos hacer Como tal En estos instantes Así que pasemos A hacer las pruebas De sonido De micrófono Y que tal Funcionan estos audífonos Acompáñame Ya estando aquí Vamos entonces De una vez A realizar las pruebas De confort Que también quedan Estos audífonos En este momento Tengo los audífonos Abiertos completamente En su compás Y me los voy a poner Bueno Así a primera impresión Me parece que son Unos audífonos Bastante Bastante Como yo pensaba Hace unos instantes Como les comentaba Pensaba que la bocina Iba a ser muy pequeña Y que iba a quedar Mal puesta Sobre los oídos Pero en este caso Me equivoqué Completamente Me está cubriendo Completamente El contorno El contorno El contorno de los oídos Como se pueden dar cuenta No está quedando Apretado Alguna parte De los oídos Como normalmente Podría llegar A quedar En esta posición No sé si lo alcancen A ver Que es un poco O sea Normalmente Cuando la bocina Es muy pequeña Eso se llega A prestar Para que llegue A generar Cierta inconformidad No En este caso No lo está haciendo La parte de arriba La almohadilla superior Me parece que está Muy bien Tiene un confort genial Ya que gracias A que como es tan completa No está molestando En ninguna de las zonas De la cabeza En la parte del micrófono No me está incomodando Tampoco en lo absoluto En la periferia A la hora de nosotros Estar jugando Algún título No me está molestando En lo absoluto No estoy sintiendo Que me está Prácticamente Como si lo tuviera En esta posición No En lo absoluto Y a pesar de que Es un micrófono Tan tan largo Me parece genial En el apartado De la insonorización Me parece también Muy bien Porque al ser Unos audífonos Que tienen una bocina Tan tan gruesa Van a permitir De que los sonidos externos Sea una persona hablando O algún ruido Como los ventiladores De las playstation Bueno no sé Cualquier sonido externo Se evite Gracias a que Estos audífonos Tienen una almohadilla Tan tan gruesa Así que en ese aspecto Me parece genial No me están incomodando En lo absoluto A pesar de que Estoy utilizando lentes No me están incomodando No me parece que Me estén estrujando Mucho los oídos Así que en ese aspecto Me parecen genial Vamos a pasar entonces A realizar la conexión Directamente en el control De playstation 4 Y miremos entonces Que tal suena Para poder realizar la conexión De manera correcta Hay dos formas Directamente en la playstation 4 Primero podemos realizar La conexión únicamente Con este cable mini jack Tomando nuestro control Playstation 4 Y conectándolo De esta forma Pero al hacerlo De esta manera No vamos a poder tener Un regulador En esta zona Porque ni en los audífonos Ni el cable Tienen un regulador De volumen O como tal Del micrófono Vamos a tener que hacer Todas las configuraciones Directamente en la playstation 4 Pulsando el botón De la mitad Yendo a sonido Y bajándole El graduador En el caso tal De que nosotros Deseemos utilizar Como tal El adaptador Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Tomamos el adaptador Y lo conectamos nuevamente Al mini jack De esta forma Y el puerto USB Va a ir conectado Directamente A nuestra consola Playstation 4 Lo que tenemos entonces Que hacer Es tomar nuestro puerto USB Y colocarlo En uno de los puertos USB De la consola En este caso Yo tengo una base conectada Así que también Podría conectarlo Directamente en la base Pero si no lo deseo hacer Puedo hacerlo Directamente Al puerto USB De la consola Como se pueden dar cuenta Al tenerlo ya conectado Esta parte de aquí Ya se retroilumina En estos casos Este es que el micrófono Está apagado Si hago esto El micrófono Se enciende En caso tal De que no desee utilizarlo Puedo hacerlo también De esa manera Y también puedo activar Este pequeño regulador En la parte de aquí Que es para voice En este caso El micrófono pasa a tener función Y puedo estar escuchando Mi voz En estos precisos instantes Puedo utilizar también Todos los reguladores Como tal El del micrófono Para poder subirle Y bajar El volumen del micrófono Que ahorita ya se los enseño En las pruebas El volumen del chat Que estemos efectuando Los volumen de bajos Que en este caso Podría funcionar Para juegos de sigilo O cosas de este estilo Y el volumen De los videojuegos Pasemos entonces A hacer las pruebas Y les enseño Cómo funciona esto Para realizar las pruebas De audio Y poder efectuar Todas las características Que tiene el controlador Vamos a hacerlo Con el título De Resident Evil 3 Así que Vamos a hacerlo En estos momentos Tengo el volumen Al máximo Para poderlo verificar Vamos a irnos al sonido Y control de volumen De los auriculares Podemos darnos cuenta De que el sonido Está al máximo En los audífonos Para poder nosotros Utilizar el adaptador Directamente Lo que tenemos que utilizar Es esta bocina Que dice Chat En este caso Esta es la que nos va a dar La posibilidad De el volumen Vamos a mirar entonces Qué tan bien se escucha Estando al máximo volumen Se pueden dar cuenta El volumen Está muy muy bien En este caso Como es un juego De disparos Se aprovecha Muchísimo mejor Las características De los audífonos Se aprovecha Muy bien Las características De todo El sonido Si nosotros deseamos Bajarle un poco El volumen Podemos hacerlo Directamente Por la bocina De chat Y también Podemos Completamente Mutearlo O subirlo Nuevamente Al máximo Pasemos ahora A mirar Qué tal funciona Directamente Sin el adaptador De esta forma Se escuchan Los audífonos Ya directamente Conectados Al control De la playstation 4 Por mini jack La desventaja Que tenemos ahorita En estos instantes Es que como no tenemos El regulador De volumen Si necesitamos Cambiarle Directamente El sonido Lo que tenemos Que hacer Es irnos Pulsar el botón PS Y bajarlo Directamente Desde esta zona Pero en este caso Como estoy haciendo La prueba Vamos a dejarlo Al máximo Vamos a pasar Un poco más Aquí adelante Pueden darse cuenta Que el sonido Es muchísimo Muchísimo mejor Ya directamente Conectado De esta forma Si nosotros deseamos Utilizar Obviamente El micrófono Y todo lo demás Requeremos Utilizar El adaptador Vamos a ver Nuevamente Esta prueba De sonido De esta forma Se va a escuchar Directamente Estos audífonos Conectados En la playstation 4 Pasemos entonces Ahora a mirar Que tan bien suena El micrófono En 3 2 1 Y Este es el sonido Que vamos a poder lograr Con el micrófono De estos magníficos Audífonos Como dato adicional A pesar de que Estos audífonos Son compatibles Con playstation 4 Xbox One Nintendo switch PC Y celular También son compatibles Con Wii U Xbox 360 Y playstation 3 Esto es un apartado Muy muy genial En serio Porque hay muchas personas Que aún poseen Dichas consolas Y desean conseguir Unos audífonos Que tengan Excelentes prestaciones Paso ahora A utilizar nuevamente El sonido Del micrófono Con el que yo Grabo normalmente Y pueden notar Las diferencias Que tienen Estos dos Vuelvo Nuevamente A tener el sonido De los audífonos Y en este caso Nuevamente Les quiero comentar De que también Estos audífonos Tanto el sonido Como el micrófono Es compatible Con toda la paleta De consolas Y dispositivos Que se los nombré Hace unos instantes El adaptador Me parece que es Un muy buen Aditamento Del cual podremos Sacarle un excelente Uso En caso tal De que nosotros Deseemos hacerlo No es un aditamento Que sea obligatorio Para poder sacarle El máximo provecho A los audífonos Tan solo teniéndolos Conectados De esta manera Podremos sacarles También aún así A aproximadamente El 80% Pero si ya deseamos Utilizarlos en Play 3 O en Xbox 30 Obviamente De esa manera Si necesitamos Tener Si o si El adaptador Instalado Puede que estos audífonos A primera impresión Te puedan llegar A intimidar Un poco Por la cantidad De cables Accesorios Y demás Aditamentos Que este incluye Pero Viendo ya este video Puedes irte quitando Un poco más Ese miedo El cable El primero Que les mostré El que venía Con el adaptador Es así de grande Ya que no todas Las personas Tienen las consolas Al lado Cuando las estamos Utilizando Normalmente Las tenemos En un mueble Alejado A aproximadamente De 1 o 2 metros De distancia Por el televisor Lo mismo Entonces gracias a eso Es que el cable USB Es tan largo Para poder aprovechar Al 100% Las prestaciones Que nos puedan dar Estos audífonos En el tema de confort Me sorprende bastante Que estos audífonos Puedan llegar a tener Un confort tan amplio A pesar de que se ven Muy robustos Pesados Y todo lo demás Como se los comenté A unos instantes Me parece que son Muy livianos Muy cómodos Y que nos van a permitir Tenerlos muchísima Cantidad de horas Puestos en nuestra cabeza Evitando así De que se nos interrumpan Nuestras partidas De videojuegos Estos audífonos Ya compiten en una gama Medio alta Rosando literalmente El alto Porque con todas las prestaciones Que tiene Y el sonido Que puede llegar a dar En consolas Y en PC Es genial Así que si tú estás buscando Unos audífonos Que tengan un excelente sonido Un excelente micrófono Y que su costo No sea muy elevado Puedes estar apuntando A estos magníficos audífonos Todas las prestaciones Que estos audífonos Nos pueden llegar a dar Nos van a maravillar Bastante Así que si tú estás buscando Unos audífonos Que puedan cumplir Con todas las características Y que sean compatibles Con todos los ecosistemas Que tal vez tú puedas tener Esta es la mejor opción Muchísimas gracias a todos Y cada una de las personas Que llegaron hasta este punto Del video Si están interesados En que yo analice Algunos audífonos O que les diga Alguna información extra Que tal vez se pudo haber pasado De estos audífonos Déjenmelo allá abajo En la parte de los comentarios Para poder seguir Retroalimentando A todas y cada una De las personas Que se están uniendo A estos videos Para que puedan tener La información más completa Recuerden que estamos subiendo Videos los días lunes Y viernes En este canal Así que si están interesados En saber Y en conocer Muchísimo más De este mundo De los videojuegos Y la tecnología Les recomiendo Que se suscriban Para estar al tanto De todo este contenido No siendo más Yo me despido Por el día de hoy Hasta luego Videojugadores Gracias